Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Alcántara. Soy de último semestre de bachillerato. Pertenezco a la preparatoria número 15 de la Universidad de Guadalajara y hoy les presentaré el tema de falacias. ¿Qué es una falacia? Hablamos de un razonamiento que es inválido, el cual presenta argumentos convincentes los cuales pueden engañar al individuo, pero siempre tratan de defender algo que no es válido. Las falacias son encontradas día con día, sin embargo, son diversos los tipos de falacias dependiendo el caso dado. A continuación, te explicaré alguno de los tantos tipos de falacias. Argumento a silencio. Se habla de una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia con la persona a la cual se discute o se habla de cierto tema. Se refiere a que un individuo llega a una conclusión y éste se cuestiona las palabras y los hechos de la otra persona y ésta última sólo calla o no aporta evidencia de sus afirmaciones. A continuación, veremos un ejemplo. ¿Escuchaste sobre la gran aurora boreal que hubo ayer en Brasil? Desde luego, lo he visto varias veces en persona, hasta tengo fotos. Estupendo. ¿Me podrías hablar y prestar una de las fotos que tomaste? Creo que borré las fotos. No te preocupes, entonces sólo hablaba sobre la aurora. Tal vez otro día, tengo que irme y no recuerdo mucho. Como podemos ver en el ejemplo, Pedro se negó en todo momento a dar explicación alguna sobre la aurora, a lo que Mario llega a la conclusión de que en realidad Pedro nunca vio una aurora boreal en persona como lo cuenta. En pocas palabras, Mario da una conclusión de que la ignorancia de Pedro es la explicación más probable de en su silencio. Argumento ad honiam. En este tipo de falacia se ataca a la persona directamente. El ataque es muy directo a través de la desacreditación de su argumento que emite afirmación, basándose en diferentes aspectos de la persona. Puede ser por su nacionalidad, religión, etcétera. Para que sea más clara la información, te daremos un ejemplo explicado sobre éste. Vamos a verlo. Me preocupa el medio ambiente y me regresé en un partido ecologista. Ay Mario, tú siempre dejándote llevar por modas. No eres capaz ni de cuidar ese jardín que tienes frente a tu casa. Míralo, está todo seco y aún así decidiste unirte a ese partido ecologista. Qué patético. Como pudimos observar en el ejemplo, Pedro da por hecho de que Mario señala ecologismo por moda. Lo que hace directo este ataque es que trata de hacerlo menos desde el primer instante, exponiendo sus errores e insultarlo por lo que ha hecho. Todos esos aspectos cumplen con el argumento ad honiam. Ahora que hemos comprendido esa falacia, veamos la siguiente. Argumento ad ignorantiam. Este tipo de falacia va inclinado a la lógica, ya que esta consiste en defender una preposición alegando que no existe prueba de lo contrario. Esto, al saber que dicha propuesta no puede comprobarse, dan por hecho que es real. Lo cual esto solo hace ver la ignorancia de la otra persona debido a su falta de conocimiento sobre dicho tema. ¿Cómo se conoce o se distingue este tipo de falacia? Fácil, para comprenderlo mejor te mostraré un ejemplo. Mario y Pedro dialogan sobre la vida en otros planetas. Mario asegura que existe la vida en otros planetas. Al contrario de Mario, Pedro no cree en esto, pero al no poder comprobar lo contrario, Mario da por hecho de que sí existe. Este tipo de ejemplos puede ser viceversa, o sea, que se puede dar por hecho que no existe vida en otros planetas y esto sucede por la falta de lógica y de información sobre dichos temas. Bueno, como ya comprendimos esta falacia, pasemos a ver la siguiente. Argumento ad antiquitatem. Esta es una falacia lógica, debido a que nos hablan sobre las costumbres, leyes e inclusive tradiciones que se realizaban en los pasados, de las cuales nuestros ancestros creían que eran correctas. Este argumento se basa en cómo el humano hoy en nuestros días sigue arrastrando varias de estas creencias, creyendo que son justas cuando varias de estas no son así, asentando que esas son apropiadas sin importar el presente. Para comprender mejor esta falacia, vamos a ver un ejemplo. Pedro, ¿acaso estás loco? El pozole no lleva carne de pollo. Es otro tipo de pozole, relájate. Solo existe un tipo de pozole y ese es el que nos han dejado nuestros ancestros. Tranquilo, todos son correctos y son muy deliciosos. Si realmente te consideras un mexicano, solo harías un tipo de pozole. ¿Sabes qué? Ya me voy. No soporto que no respuesten las costumbres. Podemos ver cómo Mario presenta un argumento donde nos explica que anteriormente solo se realizaba un tipo de pozole, a lo que Mario cree que él está en lo correcto. Lo que Mario no conoce es que pudo haber cambios gastronómicos con el pasar de los años, lo cual no significa que los otros pozoles estén mal o sean erróneos, y eso es lo que se le domina un argumento ad antiquitante. Pasemos a ver la siguiente falacia. Falacia del francotirador. Se habla de una falacia en la cual la información real o verdadera que se tiene es modificada o manipulada hasta el punto de darle un sentido para poder sostener cierto argumento, lo que significa que la persona acomoda la información como él quiere que se vea. Para que sea de mayor facilidad su entendimiento, vamos a ver un ejemplo. Mario sueña con el número 10. Al despertar lo primero que ve son sus manos, y al ver que tiene 10 dedos, Mario trata de dar un sentido a su sueño, a lo que voltea a ver el calendario y se da cuenta que el día de hoy es 10 de octubre. Por lo tanto, Mario se hace creer que a las 10 del día algo cambiará completamente su vida. Como pudimos observar en el ejemplo, Mario manipuló la información para poder darle un sentido a su sueño. Realmente su sueño no tiene un sentido, y en muchos de los casos las cosas son así. Este es un tipo de falacia muy común. Como vimos en este video, las falacias están presentes día con día en una persona. Como logramos observar, cada una de esas falacias tiene sus características y es fácil distinguir una de otra. Este video se hizo con intención de presentar dicho tema con la finalidad de difundir y hacer llegar esta información a los jóvenes de hoy en día y compartir ese conocimiento.